¡Suscríbete al canal! Que ganó el salvadorerio de nuevo. Y eso me pone súper contenta. Porque el tipo es joven, tiene buenas intenciones. Y cuando me refiero a joven, me refiero a la generación X. O sea, es mi generación, la generación X. Empieza en el 80, termina en el 65. Esos 15 años somos la generación X. Y es tiempo para esta generación de estar, como se diría en inglés, running the show. O sea, nuestra generación ha vivido de todo. Ha aprendido de todo. Ha hecho cambios. Somos los que más cambios hemos hecho. Somos los intermediarios entre los baby boomers. Y siempre estamos ahí como en el medio de todo eso. Y me parece como genial que esté dirigiendo un país, gente de la generación X. Como está pasando con mi ley. Y como está pasando con... Con el salvadoreño. Escuché a la esposa hablar también. Y me pareció divina, divina. Y ellos se quieren, ¿saben? Ellos dos se quieren y tienen una relación genial. Genial. Él es leonino. Es que los leoninos pueden ser muy buena pareja. Se los digo sinceramente. Si son activos, ¿no? Si tienen proactividad. Porque muchas veces son pasivos. Pero son... Los leoninos son muy leales. Y son buenas parejas. Si la mujer es como de más bajo perfil, etc. Bueno. Porque ella sabe que somos un poco reyes, etc. Pero el punto acá, más importante, es que esa pareja puede llegar a ser ya más gemelas, por ejemplo. Tienen una relación hermosa. Se conocen de muy jovencitos. Los dos se apoyan uno al otro. Son iguales. Iguales no quiere decir que los dos ganen lo mismo. Que ella tenga que pagar nada, ¿no? Porque él gana siempre más. Y él... Los dos tienen grandes pasiones. Tienen grandes pasiones. Y esas pasiones... Las están haciendo juntos. Eso es una llama gemela. Eso es. Son dos personas que se juntan para hacer un bien a la humanidad juntos. Para hacer un bien a la humanidad juntos. Eso es una llama gemela. Y eso es lo que vi ahí. Y me encantó. Ella me encantó. Él me encanta. Bukele me encanta. Ella me encantó. Me encantó esa pareja. Y estoy feliz, feliz que eso esté pasando en El Salvador. Porque sé que se van a ir contagiando otros países. Como ya está sucediendo. Porque somos todos uno. Y en cuanto viene una fuerza... Esa fuerza va contagiando a otras fuerzas. Otras fuerzas. A otras fuerzas. Y eso va mejorando todo. Eso estoy súper contenta. Se lo juro. Súper contenta. También salió la ley de mi ley. La aceptaron. Estoy contentísima. Sé que me van a putear de arriba. Pero no me importa. ¿Por qué? ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ay, my God! Como dice este... ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la justicia! Yo quiero decir. La justicia. Ya basta de tantas pavadas. Tener que encontrarle un razonamiento a cosas que no tienen sentido. Bueno, y también les quería contar... Miren qué lindo que está. Porque no se lo sabe mostrar. ¡Ah! Les tengo que mostrar la piscina. Y hay un casamiento. Escuchen esto. O sea, que yo que quería ver casamiento... O sea, hasta un casamiento acabo. Acá me hice las sueñas también. Miren. Bueno. Les voy a llevar a ver el casamiento. Y les voy a llevar a ver la piscina que está genial. Está súper lindo el lugar. Bueno, también les comento... Que lo que tengo... Lo que me diagnosticó la doctora acá... Es... Es mastitis... Glamosa. Glamosa. O glumosa. No me acuerdo cómo se llama. Mastitis... Ay, no. No voy a decir el nombre porque me lo olvidé. Pero es como una mastitis que la confunden muchas veces con cáncer inflamatorio. Pero no es. Es benigno. Y es como un autoataque. Como una cosa de autoataque. Tarda como un año más o menos en curarse. Un año y pico. Pero yo me lo voy a curar en forma natural porque te dan esteroides. Imagínate los esteroides. Está horrible. Pero ya se me está achicando y aflojando. Pero eso es... Parece que no es un quiste. No es un quiste, sino que es eso. Y estoy contenta con eso porque, bueno, es algo benigno. Y estoy en el lugar indicado para hacer el trabajo. Para poder repararlo y mejorarlo. Tiene todo el sentido del mundo porque me pasó cuando vi a mi hija que estaba embarazada. O sea, me agarró... Es como que... No sé. Creo que no lo pude digerir y pum. Y se me fue el cuerpo. Y es como que mi propio seno empezó a atacarse, ¿no? A sí mismo. Pero bueno. Esto lo voy a resolver. No va a haber ningún... No tengo ningún... No voy a tener que hacer operaciones, nada. Estoy muy contenta. Les voy a mostrar que lindo que es la Ina. ¿Cómo estás? Estoy mostrando a mis personas de mi Facebook el lugar muy bueno. ¿Y tú? Sí, muy bueno. Es hermoso. ¿ tedio? ¿Ocah está ya? Vamos a ir para nadar aviar mañana. ¿Voy a nadar? ¿Eh? No. Voy a mostrarles a las personas... Ah... Pero mañana voy a poner nadar. Es arreiés. ¿Y esto? ¿Esto es para niños? Sí. ¿Y esto? Para dos restos. Ah, para dos restos. Ah, y esto es caliente, es caliente Ah, esto es caliente Y esto es caliente Ok ¿Y por qué es todo esta ropa aquí? ¿Sabes que hoy el weather es muy caliente? Entonces mañana vamos a limpiar esto Ah, ok, ok, entonces mañana voy a venir a nadar Pero necesito estar en la ropa No, 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 no Muchas gracias, miren qué hermoso que está precioso Bueno, para que vean de todo, de la oscuridad viene la luz Y la verdad estoy hecha como una reina Estoy en una vida de reina, de reina total Super reina Vamos a mirar, este es el casamiento Y yo que digo, quiero un casamiento, un casamiento hindú Y ya me viene el que me ofreció este hombre Que sigue insistiendo Vamos a verlo, voy a pensarlo Y este que se me vino directamente acá Nunca había visto Pero miren qué lindo Son cuatro días Son de cuatro días, no sé, son mil horas Eso es lo que me preocupa a mí Si yo voy a hacer casamiento Y después es súper aburrido y no paro No, yo no aguanto estar mil horas en todos los lados Como que no Voy a tener que estar en súper ayuno aparte Yo no voy a poder comer esto Ni loca Porque una de las cosas que tienen que saber Es que para la mastitis, para los quistes Para el cáncer, para todo Todas las cosas que tengas de salud Tenés que encontrar tus alimentos agresores Y el mío es el gluten Yo no puedo comer gluten ¿Y qué pasó? Que cuando fui a Grecia Que estaba con el problema de ese arquitecto Que me amargó tanto la vida Pero tanto la vida, la verdad Lo que pasó Es que Que comí pan La verdad, comí pan con queso vegano Ay, qué lindo esto Ay, ya me da ganas de meterme Ay, qué lindo Ay, qué lindo A ver Ay, qué bueno esto Ay, qué lindo Me huyó el carajo Bueno, no importa No importa A ver, vamos a ver Lo tengo que lograr ahora A ver Acá está Hay que meterme bien en el medio Listo Ahí está Ya estoy Ya estoy metida acá Ay, qué lindo Qué hermoso Ay, qué hermoso Qué hermoso A ver si me pueden ver Bueno Estoy en una hamaca paraguaya Mira Ay, qué hermoso Por favor Qué hermoso Bueno, hoy les voy a contar Vamos a hablar de De cosas así Les explico todo lo que hago en este lugar Ok Para que lo sepan Bueno Primero Yo hoy me levanté a las cuatro y media de la mañana Eh Y me fui a hacer media hora de caminata En una caminadora Media hora de caminata Después de eso Eh Fui a hacer Hablar por teléfono Tenía pacientes Cosas que tenía que hablar por teléfono Y después volví Hice veinte minutos más De De aeróbico Que en realidad no lo hago siempre tan temprano Pero en ese momento sí O sea que yo a las siete y media de la mañana Ya había hecho cincuenta minutos de caminata Después Viene Vino La La clase de yoga La clase de yoga Este Eh Fueron de siete y media a ocho y media Hicimos mucha respiración Son muchos ejercicios de respiración Ay no saben que cómodo Que felicidad Ay Dios Ay gracias Dios Gracias Gracias Bueno Entonces Hicimos yoga Que hicimos mucha respiración Hay ejercicios de respiración Que están muy buenos Que se los puedo enseñar si quieren Si ustedes quieren Con que me escriban Los que quieren que les enseñe Yo lo hago Se los muestro Las respiraciones Hicimos un montón de estiramiento Respiraciones Etcétera Y después de eso A las ocho y media Me fui a desayunar Que ahí me vieron en el live Ya vieron Desayuno a las nueve De la mañana Hago de ocho y media a nueve El live Y después a las nueve Este A las nueve Hago El desayuno Que desayuné Una ensalada De lechuga Con riquísima Con aguacate Una cosa riquísima Después Es como Si fuera Como un burrito Pero de una cosa Que no tiene gluten Con verduras adentro Y verduras Eso y un jugo verde Tomé a la mañana Eso fue A la mañana Bueno Después de eso Después de terminar eso Me fui Y ¿Qué hice después? Ah Me fui a hacer meditación Veinte minutos de meditación Que yo hago todas las meditaciones Con las letras hebreas Hago eso Y También Me voy relajando Y hago OM Como media hora Más o menos Entre veinte y media hora Veinte minutos y media hora Después de ahí Me voy al masaje Es un masaje Dos personas Te hacen masaje Genial Te hacen masaje en el seno También Con Con El aceite De 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 Castor El castor oil Y también te hacen masaje En todo el cuerpo Después vas al sauna Al No Perdón Al steam room Y ahí Estoy unos quince minutos Diez minutos Tomo Me tomo un litro de agua Y después de eso Me voy Me fui A almorzar Almorcé Una ensalada De quinoa Con una sopa De lentejas Con verduras Y después Viene como si fuera Un pancito Pero muy finito Que no tiene gluten Que es de Es como de Se llama Backwheat Es No tiene Es gluten free Muy finito Muy finito Con verduras arriba Es como una pizza Pero no es pizza Bueno eso es el almuerzo Y listo Ya después de eso Ya no como mas Después de eso Hice un poco de pesas Caminé veinte minutos En el pasto Y Vine a ver este casamiento Y estoy acá Con ustedes Después de esto Voy a hacerme acupuntura Y después de acupuntura Viene otro masaje Que se llama Potli massage Que es como si fuera Con Que te hacen Te golpean Es como si fuera No sé cómo explicarlo La verdad Potli massage Se llama Y bueno Son siempre dos masajistas Que te lo hacen Potli massage Están como golpeando así Y después de eso Bueno va a hacer eso Después viene otra vez sauna Le digo ¿Cómo se llama? Steam room Otra vez Tomo agua Después de eso Voy a yoga Otra hora de yoga Después de eso Trabajo A la tarde ya trabajo Tengo pacientes Trabajo hasta las nueve De la noche Y después me voy a dormir Trato de dormir De nueve a diez Porque así Duermo Digamos duermo De entre seis A ocho horas por día Pero ahora ya las puedo dormir Seguidas Y bueno Y así es el día Así es mi día Acá En este lugar O sea Es una joya Una vida de lujo De reinado Total y absoluto Y ahora estoy acá Con ustedes Charlando Contándoles esto Y también Me regaló Una de las señoras Que me O sea Que es con la que siempre hablo Cuando voy a hacer Reservaciones acá Me regaló Un sari Así que lo voy a mirar A ver qué tal el sari Si fijaron Todo es como La ley de la atracción ¿No? Un sari Me regaló ella El otro que me quiere pagar El sari Y casamientos Que me quiere llevar un casamiento Y también otros casamientos O sea Es todo así Así que bueno Así es la cosa Acá estoy En este lugar Súper relax Estoy contenta Porque Ya entendimos Que yo sabía Que era mastitis Pensé que también Tenía un quiste Pero no Ellos dicen Que no es un quiste Que es Que es esto Porque este tipo De mastitis Te aparecen como Bultos Y nódulos Y cosas así Que es lo que yo sentía Pero se me está Como desinflamando Y me están dando También un montón De hierbas De homeopática De ayurveda Y me están curando Así que Ella me dijo Que en seis meses Va a estar Prácticamente curado Y después me va a dar Seguir dando un tratamiento Pero bueno Quizá me quede Un poco más de tiempo Pero lo más importante Es estar como tranquilo La verdad Lo más importante Es estar Como tranquilo Bueno Le mando un besito Bueno